Entonces, por favor, jóvenes, el libro abierto en la página número 204. Ya. Listo, entonces, por favor, jóvenes, ahora sí empezamos la clase porque ya es las 7 y 3 y 4. Bueno, entonces, el día de ayer nosotros hablábamos sobre el ambientalismo y dentro del ambientalismo habíamos tocado un tema importante que era el desarrollo sustentable, ¿cierto? Entonces, cómo poder las empresas de hoy en día, los negocios, todo tipo de negocios, las industrias, poder trabajar, generar dinero, porque obvio el dinero es importante para la vida diaria. ¿Cómo poder hacer todo esto sin comprometer las futuras generaciones y sin hacerle daño a la naturaleza? Existen algunas alternativas de cómo hacerlo. Quienes más practican esto en realidad son las culturas. Las culturas, aquellas que están ubicadas en las afueras de las ciudades principales. Las culturas son quienes más aplican esta manera de vivir, porque lamentablemente en las ciudades siempre, de una u otra forma, nosotros vivimos contaminando el medio ambiente. Si nosotros compramos una botella de agua, la botella luego ya no sirve para nada y simplemente la desechamos. Muy pocos tienen la conciencia de que estas cosas tienen que seguirse almacenando para poder reciclarse. El día de ayer también les enseñaba sobre un proyecto. ¿Cómo realizar los ecoladrillos en base a la basura? ¿Cómo realizar ladrillos ecológicos con fundas de plástico que serán para el futuro esto? Ojalá que se lo haga así. Entonces, el tema del día de... ¿No sé? Sí. Dime, Dorian. También hay unas personas que están haciendo ladrillos, pero con vidrio, que son mucho más fuertes que los ladrillos normales, vidrio reciclado. Qué bien, muy bien. Entonces, eso, miren, también entonces hay personas que... De alguna manera es que eso también genera dinero, ¿no es cierto? Son proyectos que van generando dinero y que lo están haciendo en base a lo que ya casi todo mundo desecha. Es porque también, ¿no? El dinero está por ahí que falta y las personas han empezado a crear. Y hacer conciencia, porque si un ecoladrillo de basura es demasiado fuerte, imagínense cómo será entonces el de vidrio. Será mucho más fuerte. Entonces, hay eco... Hay este tipo de proyectos. Listo, entonces ahora sí, por favor, Santiago, tú nos ibas a hablar, me parece, sobre el ecológico. Ecológico, me parece que era sobre eso. Ya, puedes proyectar la imagen, por favor. Las diapositivas, si vas a proyectar video, me avisas para pausar. Esto no puede salir en la grabación, chicos, porque nos censuran. Espera un rato, Listo. Ya. Mientras tanto, por favor, los demás estudiantes que aún están con la cámara apagada antes de que sean retirados, enciéndalas. Ya, Listo. Buenos días, Listo. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a explicar qué es el ecologismo. ¿Qué es el ecologismo? El ecologismo es la actividad de la ecología que construye un movimiento cívico que pretende aplicar los conceptos ecológicos al cuidado del medio ambiente. El ecologismo no debe confundirse con la ecología, ciencia de estudio de las relaciones entre los seres vivos y su entorno. ¿Cuál es la finalidad del ecologismo? Aspira a despertar el compromiso entre todos los sectores de la sociedad. Sustentable es decir que conviva de manera armónica con el ecosistema y le garantiza un futuro medioambiental. ¿Qué es lo que hace un ecologista? Los ecólogos estudian las relaciones entre los seres vivientes y su ambiente. Los ecólogos pueden ser maestros, investigadores, científicos. Pueden trabajar para las organizaciones ambientales como el Nature Conservancy o para el gobierno. Ellos pueden trabajar en museos, zoológicos o acuarios. Imágenes. Ya, esa imagen, deten que hay un ratito, por favor. Bueno, aquí en esta imagen lo dice todo, miren. Bueno, el ecologismo no es una ciencia como dice, sino son personas que están comprometidas, que pueden ser profesores, pueden ser investigadores científicos, ¿no? Bueno, entonces, miren, aquí están generando todo en base con este último símbolo, ¿qué significa? El último. Que, o sea, que todo el planeta esté saludable y todos estén en armonía. Ya, pero este último gráfico, el tercero, mira, tiene el símbolo de qué? Del reciclaje. El reciclaje, es el último símbolo, tiene el símbolo del reciclaje. Entonces, de volver a utilizar o de reutilizar todo lo que nosotros a veces escuchamos. Bueno, exactamente todo, todo no podemos reutilizar, pero la mayor parte sí. Sí, sobre todo de la cocina, lo que sale, todos los desperdicios, eso no, no pueden ir a la basura, se pudren, se dañan. ¿Qué hay que hacer con los desperdicios que salen de la cocina? ¿Qué se puede hacer? Para las plantas mismo, ¿para qué sirve? Sirve para... Reciclar. Sirve para abono, sirve para el abono de las plantas. Entonces, a veces nosotros botamos desperdicios de todo, incluso las cáscaras de huevo tienen gran proteína para las plantas. Y nosotros podemos ya elaborar nuestro propio huerto. O ustedes piensan, ¿recuerdan el proyecto Timmy que teníamos presencial? Sí. No era de adorno, eso no es adorno. Eso era para cuidar el medio ambiente. Exacto. Era porque, ¿saben por qué se implementó? Para enseñarles a los estudiantes a que en sus hogares también pueden ustedes mismos tener su huerto. Para que siembren ahí papas, siembren lechugas, zanahoria, hierbitas, no sé, una infinidad de plantas de ciclo corto. Que usted las puede ir cosechando y consumiendo. Para eso era, no eran de adorno. Solo que los estudiantes malinterpretaron y empezaron a llevar plantas, plantas de adorno, cactus, flores, rosas, el que mejor llevaba una flor bonita. Pero ese no es el objetivo del proyecto Timmy. El objetivo es enseñarles a sembrar plantas que luego se puedan consumir. ¿Y por qué? Miren, en este tiempo de la pandemia eso nos hubiese quedado pero súper bien. Porque en sus hogares hubiesen ustedes plantado una gran cantidad de plantitas que después les servían para el consumo. Bueno, algunas familias lo han hecho y han empezado con eso. Entonces, los desechos de la cocina van a parar ahí facilito. Los desechos de los plásticos, de todas las cosas, pues irán a los eco ladrillos. Y eso tenemos nosotros que, que ya ponernos en la travesita de que eso tiene que ser porque tiene que ser. Si usted no quiere dejar un mundo contaminado para sus nietos, claro. Gracias Santiago, ya te envío la nota. Ya. Entonces, ¿qué significa economía sustentable, chicos? ¿Qué significa economía sustentable? Poder, ¿qué? Economía sustentable. Ya les he dicho algunas veces, ¿qué significa? Dígalo con sus propias palabras, no importa, luego lo interpretamos. A ver, un punto para el que se atreve, porque están tan calladitos que no entendieron. A ver, ¿qué es la economía sustentable? Son los que equilibran los elementos sociales. Ya. Bueno, es un equilibrio. Es un equilibrio entre, digamos, entre lo que es social, porque social es, por ejemplo, todos los trabajos con lo natural. Entonces, el equilibrio del trabajo con la naturaleza para no perjudicarle. Para no perjudicar la naturaleza. Listo. Entonces, bueno, jóvenes, ahora sí vamos a, a trabajar en el libro. Así es que toditos, van a, el día de ayer trabajamos en el cuaderno, ¿verdad, chicos? Hicimos un gráfico, pero me parece que ayer ya quedó terminado eso, o les envío un deber. ¿Tenían algún deber ahí? No recuerdo, porque tengo tantos grados. Y tú, chicos, entonces vamos a trabajar. Ah, sí. Antes de eso. Profe, ayer no tuvimos clases con usted, tuvimos el martes. El martes, sí, ese era el último día. Es que como tengo tantos grados, bueno, crezca algo raro de alguna cultura. Pero para ellos es un ritual de cómo se puede vivir en armonía, empezando por uno mismo. ¿Ya? Entonces vamos ahora sí, por favor, a trabajar en el libro. Estamos en la página 200. Ya, aquí. Profe, se le escucha entre recortado. En serio, chicos, todos me escuchan mal. A ver, vamos a hacer eso, jóvenes. A ver, verán, no voy a cerrar, porque lamentablemente hasta volver a abrir, ya me demoró, pero vamos a, traten de escuchar. Yo voy a irles señalando lo que tienen que resaltar. ¿Está bien, jóvenes? ¿Sí? Ya. Espero que me hayan entendido esa última parte. Es esa página. Van a resaltar aquí donde dice formas alternativas. La humanidad atraviesa una crisis de valores y derechos humanos. Resalten todos, por favor. los medios de comunicación exponen violencia en todas las expresiones. Abajo. Esta realidad nos hace pensar que la necesidad que tenemos como especie de buscar otras formas de vida que sean compatibles con el desarrollo humano integral. todo esto. En la parte de abajo están algunas alternativas de la cultura occidental. Siéntate, Cristian. Ya, y trabaje en el libro. Estamos viendo alternativas de la cultura occidental que de pronto al leerlas a ustedes les parecerá un poco extrañas, pero ellos así es como piensan cómo se vive en armonía. Entonces, los occidentales piensan, resalte eso. Desde aquí, asume que el ser humano y particularmente el varón es el centro y el rey de toda la creación. Eso es lo que piensan los occidentales para poder vivir en armonía. Ellos creen, o bueno, ellos practican esto. El hombre es el rey de toda la creación. Abajo. Abajo. Lo cual refuerza la idea de machismo. Más abajito. Acá. La naturaleza es únicamente un recurso que se puede explotar. Eso también pienso. Más abajo. Ha introducido la idea de que existen unos países desarrollados y otros subdesarrollados. Del otro lado. Perdón, abajo. Promueve el individualismo porque busca satisfacer las necesidades de pequeños grupos. ayúdame por favor ahí con la lectura de este gráfico de acá. Ayúdame por favor, Dorian. La tierra nos brinda recursos a todos sus habitantes. Es inadmisible continuar destruyéndola. Ya. todavía me siguen escuchando entrecortado. Ya no, profe. Ya listo, gracias. Entonces vamos del otro lado donde dice la cosmovisión andina. Recuerden entonces que la cultura occidental pensaba que el hombre es el rey. Lo ven al hombre como el centro de todo, como el rey. Vamos a ver ahora qué piensa la cosmovisión andina. o sea, nuestros países acá bajito. El randy, randy, es una fiesta, no. El randy, randy y la minga. La reprosidad o randy, randy se entiende mejor con la metáfora. Yo te ayudo hoy, tú me ayudas mañana. Ya. Y aquí tenemos un gráfico. Entonces son culturas que tenemos una visión diferente estas culturas. ¿Por qué? Porque ellos piensan en ayudarse y en apoyarse. Cuando ellos cosechan de la tierra comparten con todos ellos, ¿no? Entre todos ellos se dan la comida, se regalan porque piensan que como es un regalo de la madre tierra, entonces mientras más se comparte la madre tierra más les va a dar. Ayúdame por favor ahí con la lectura, Hugo. Miren, la lectura de este gráfico. ¿Qué dice? Profe, ¿me escucha? Sí. Ya. La complementaria es un principio andino que se resalta que todos los seres de la naturaleza complementan la vida de los otros. Nadie puede existir aislado. Este principio podría ser la base de una nueva economía. Ya. Entonces, si ven, eso es todo lo diferente de la cultura occidental. vamos ahora a resaltar el ambientalismo aquí. Otra forma alternativa de vivir es el ecologismo, donde se busca que la sociedad, el Estado y la ciudadanía alcancen una práctica consciente en su relación con la naturaleza. Esto también. el ambientalismo lucha contra el consumo excesivo y la sobreexplotación de recursos naturales. Vamos a llevar, perdón, vamos a cambiar de página. Pásese al otro lado. Y ahí tenemos justamente las formas de vida de la cultura americana y entre ellas tenemos lo que acabamos nosotros de ver en el gráfico, ¿no? En la, perdón, lo que acabamos nosotros de ver en el video. Ya. El primero que dice Bolivia. Vamos a resaltar esta partecita porque son fiestas ancestrales de ellos. Ay, a ver, espérame un segundo. ¿No? No le puedo cambiar la hoja pero vamos a continuar. A ver, bueno, donde dice Bolivia, el primero, su mangaña significa estar bien. Eso es justo lo que nosotros acabamos de ver en el video. La vida en armonía empieza por uno mismo. Resalte todo eso. Abajo, Chile. Dice, de resalte donde dice Kumemogan para este pueblo significa vivir sin violencia, con afecto y armonía. Más abajo, Colombia. Maloca que significa retornar hacia la persona desde el saber de los antepasados. y por último, México, donde dice todos los elementos del universo están conectados e interrelacionados entre sí para asegurar la existencia. ¿Por qué será, chicos, que estos grupos nativos tienen esa manera de pensar? ¿Por qué ellos piensan sobre todo en esto que es la madre tierra? ¿Le dan tanta importancia a la madre tierra? ¿Por qué? Porque de ahí nacen los cultivos. ya por los cultivos, bueno, puede ser una parte, pero es porque, recuerden, tiempos anteriores, ellos adoraban a este tipo de dioses. Entonces, ellos eran politeístas y adoraban a la tierra, al sol, a las estrellas, a las montañas, a la lluvia, a todos. Eran politeístas, solo que ellos, solo que luego, bueno, con la llegada de los españoles, se mezcló la religión. Pero estas culturas no han dejado de adorar a uno de sus dioses, que es la madre tierra. Para ellos es importantísimo y le dan tanta relevancia a estos, es decir, no, no, no lo pueden cambiar por nada. Es el agradecimiento a la madre tierra. Ya, ahora sí vamos a ir del otro lado de la hojita, justo donde está aquí el taller y dice, la primera pregunta, señala las semejanzas entre el paradigma occidental y el indígena, se acuerdan que habían diferencias, pero las dos a su manera de ser la no se puede ver bien. no pueden ver, ¿por qué no pueden ver? ¿Qué pasó? Hay algo que está en esta partecita de que es una ventanita que salió, pero usted a eso no le hagan nicas. A ver, vamos nuevamente, paradigma occidental y el indígena, ¿qué será lo relativo entre los dos? O sea, ¿qué será igual a pesar de que la una pareciera una cultura racista porque le ve solo al hombre como el centro del universo y a la mujer no. Pero dejando de un lado esto, ¿qué será lo igual o lo común entre las dos culturas, entre la nativa y la occidental? ¿Qué hacen con la sociedad? ¿Le causan problemas? ¿Qué quieren ellos de la sociedad? Toman recursos de la naturaleza. Ya, toman recursos de la naturaleza, ese es una, entonces, vamos a poner aquí un guión, utilizan los recursos de la naturaleza para construir, utilizan los recursos, escriban por favor que les voy a revisar, utilizan los recursos de la naturaleza para construir naturaleza con Z, no, utilizan los recursos de la naturaleza para construir una sociedad justa, para construir una sociedad justa y en armonía con la naturaleza, a ver, y en armonía para no poner dos veces naturaleza, utilizan los recursos de la naturaleza para construir una sociedad justa y en armonía, listo, hasta ahí, vamos a la pregunta dos, escribe un párrafo sobre la forma en que practicarías nuevos hábitos sociales en la vida diaria, cómo practicaríamos nosotros, vamos a hacer de cuenta jóvenes que bueno, por un lado vamos a verle del lado positivo a la pandemia, ya, le vamos a ver de un lado bueno, qué nos quedaría luego de que digamos ya después de dos años la pandemia se eliminó por completo, ya no hay COVID, pues es que sería lo bueno que nos quedó, ¿qué aprendimos de todo esto? Hacer respetuosos porque teníamos que aprender a respetar usar la mascarilla, ya muy bien, entonces aquí vamos a poner aplicar normas de seguridad, entonces nosotros de pronto después nos vamos a quedar con esto de que de que algunas personas no del todo van a dejar la mascarilla sino que van a seguir con la mascarilla por precaución, vamos a ser más precavidos en la vida, entonces aquí vamos a poner aplicar normas de, ¿qué dije chicos? se me fue la palabra de seguridad de seguridad e higiene e higiene ¿por qué? porque vamos a estar con eso de que nos tenemos que lavar las manos porque nos tenemos que lavar de que tenemos que bañarnos de que tenemos que utilizar alcohol entonces eso también aplicar normas de seguridad e higiene eso nos va a quedar como una enseñanza de aquí en adelante aplicar normas de seguridad e higiene ya qué más nos ha quedado de experiencia de la pandemia vivir más con nuestra familia ya valorar más sería ya valorar más a nuestros familiares a nuestros familiares valorar más a nuestros familiares porque ustedes saben que a los abuelitos al menos algunas familias los han tenido que dejar aislados por ahí para no contagiar entonces valorar más a nuestros familiares algo importantísimo chicos súper importante antes de la pandemia ustedes tenían la necesidad de estar cada rato que comprándose una cosa y otra y otra más así no la necesito entonces con la pandemia que hemos hecho hemos seguido comprando por montón o nos hemos frenado en las compras nos hemos frenado y hemos ahorrado exacto entonces ponemos ahí frenar el consumismo frenar el consumismo ya no somos tan consumidores ahora estamos pensándolo para comprar en realidad porque incluso el dinero falta no entonces frenar el consumismo ya no podemos darnos el lujo de comprarnos zapatos de comprarnos ropa ya pues igual hemos así sobrevivido como hemos estado estos tiempos al menos el último año yo les aseguro que la mayoría de ustedes ya no se ha comprado ropa zapatos será muy poco no entonces frenamos el consumismo ahora en cuanto al saludo que piensan ustedes el saludo será bueno que dicen ustedes que piensan será bueno que después de la pandemia nos volvamos a saludar como lo hacíamos antes con abrazos con besos o será que mejor nos mantenemos y solo nos decimos un hola y chao así que les parece que creen mejor ustedes no te escuché muy bien no te entendí mejor dicho será bueno que nos volvamos a saludar con abrazos después de un tiempo si puede volver a ver los saludos que había antes sí después de algún tiempo entonces los saludos serán respetuosos pero sin acercamiento ya entonces pongamos el último saludo respetuoso sin acercamiento saludo respetuoso sin acercamiento eso quiere decir que si entramos nuevamente a clases cuidado chicos vayan de una a estar siguiendo a dar abrazos porque se vieron a los tiempos no entonces no distanciamiento saludo respetuoso pero sin acercamiento y ojalá ese saludo respetuoso sin acercamiento dure algunos años algunos años eso no quiere decir que no le quieran a la persona no más bien la van a querer más ya y el último dice sobre ahí la respuesta correcta cuál de estos será qué significa reciprocidad tiene que ver con qué con dar recibir y devolver con regalar para que te regalen explotar los recursos naturales de forma sustentable o no desperdiciar el agua cuál piensan que sea dar recibir y devolver cero todos cuál será dar recibir y devolver no no porque aquí le estás viendo como una obligación esto es una obligación si yo doy recibo pero también de ley tengo que devolver no entonces la reciprocidad sería explotar los recursos naturales de forma sustentable porque vamos a poner el ejemplo si los taladores de árboles se cortan unos 10 árboles tienen que devolver a la naturaleza tienen que volver a plantar árboles si eso es economía eso es recurso y forma sustentable entonces la C ya esa es la C chicos y por último queda como un trabajito que ustedes van a dejar volar la imaginación y esto les pregunto la próxima clase y vamos a hacer de cuenta que ustedes organizan una campaña ambiental contra a favor de la naturaleza o de los animales que título le pondrían ustedes a esa campaña que ustedes están organizando eso les dejo de deber y la próxima clase yo les yo les pregunto no yo les pregunto lo de este libro chicos por favor atiéndame a la lista rapidito Aldaz presente espérenme un ratito con ustedes 24 y a ver Aldaz presente perdón así Ayauca presente Arteaga rapidísimo chicos presente Barragán presente Bastidas presente Campo Verde presente ya solamente si solamente les estoy nombrando a los Falcón a los que yo pienso que están atrasaditos más ya les vi a ver Luz Uriaga ya Mejía presente eres Brenda Piedra Brian Profe está mencionando a los que no están o si estoy mencionando a los